Miren bien esto, ese milagro fue el resultado de la fe activada que tenía el centurión, un centurión que reconocía lo que era la autoridad y le dijo Jesús no es necesario que tú vengas a mi casa, no es necesario que tú vengas debajo de mi techo. Hay leyes que no lo permitían, solo di la palabra y se hará el milagro, solo di lo que tú tienes que decir y se hará el milagro. Hermano cuando nosotros oremos al Señor, dígamosle al Señor, Señor envía esa palabra, tienes un familiar atado, un familiar que está perdido, un familiar que tiene necesidad, hay alguien en tu casa alrededor de tu círculo familiar que está enfermo. Ore y dígale Señor envía esa palabra de sanidad, una palabra de sanidad, él es Jehová Rafa y el cántico decía si tú le llamas él responde, si tú le buscas él responde, él se va a manifestar. No hay mejor manera de describirle según sea tu necesidad, de acuerdo a tu necesidad descríbelo, llámale para que tú veas que él se va a manifestar.